Colombia, potencia de la vida. Este fallo aplica exclusivamente cuando se trata de los biológicos de uno de los integrantes de la pareja homosexual. La sala amparó su decisión en respuesta a una tutela presentada con Perónica Obrero para que fuera repetida la opción de la hija de Adrián Isalde y de su compañera sentimental. La sala vena protegió el derecho de los niños a crecer un producto familiar y afogió la ponencia por seis votos a favor y tres votos. Llegó también el boom de la positivización de los derechos que pues se había aprobado el matrimonio en Holanda, después en Argentina, en México. Entonces nosotros comenzamos también como a hacer el activismo de la positivización de los derechos. Uno no puede prescindir de lo que nunca ha tenido y entonces una cosa es que yo hoy pueda decir no me quiero casar y no quiero tener hijos porque ya puedo casarme y tener hijos, pero cuando eso es una cosa negada que yo no tuve la posibilidad nunca al menos de soñarlo, era necesario primero lograrlo. Yo tuve mucho tiempo la pelea, pero después entendí que sí era importante y sí era importante no para podernos casar y hacernos, no, pero era asunto de temas de igualdad y de pensar que éramos igual a los demás. Los políticos se empezaron a interesar por el tema y algún político en particular nos abrió su espacio de este movimiento, lo acompañamos y con él logramos que la alcaldía de Medellín tuviese, inicialmente no fue política pública, pero ya había el interés particular del alcalde en trabajar en pro de la población gay hasta el momento. Una de las cosas que a mí me gustó más de Sergio en ese momento fue que puso el tema LGTB en la Secretaría de Cultura Ciudadana. Entonces, con la gobernación, comienzo con el proyecto de Antioquia sexualmente diversa. Fue un proyecto muy bello, fue muy bello, porque pude durante esos años recorrer 95 municipios, 95 municipios haciendo lo que había que hacer en ese momento, que hoy todavía hay que seguir haciéndolo, el ABC de la diversidad sexual y de género, explicar qué es el LGBTI. El foco eran los funcionarios y funcionarias de las alcaldías, eran el objetivo principal, formar a estas personas para la atención de la población, pero el ir a los municipios también se aprovechaba e implicaba conocer a esos primeros líderes y lideresas o esas personas que estaban allá haciendo cosas. Yo siento que si uno evalúa las transformaciones recientes de las últimas décadas, que son muchas, me atrevería a decir que han habido tres ejes de transformación muy importantes. Uno ha sido el Estado, dos, ha sido cómo se ha consolidado y se ha transformado la orientación y las agendas políticas de la movilización social, política y cultural. Y lo tercero es cómo han cambiado las cosas en la sociedad, en la cultura. Sí creo que hace falta más voluntad porque la política pública tenga mucho más alcance y mucho más impacto. Los esfuerzos que han hecho muchas organizaciones y personas en esta ciudad porque la política pública tenga vida no han sido esfuerzos en vano e incluso muchos de ellos han dejado la vida en esa lucha. Y creo que este instrumento es lo que tiene que permitir y es lo que ha permitido y es seguir avanzando en nuestros derechos. De hecho, estas políticas públicas no vienen del Estado, o sea, no han sido como el buen Estado que ha llegado a entregárnosla, sino que han sido mucho más la acción y la lucha de movimientos sociales, territoriales, barriales, comunales o del país, incidiendo, digamos, en las mismas. Y en ese sentido, como que esas políticas han permitido ser como ese espacio de negociación. A partir del 98, la marcha la comienza a organizar la corporación El Otro, en cabeza de Edison y Mario. Ellos ya se encargan de organizarla y la tienen durante varios años y entonces muchos teníamos inconformidades con el desarrollo de la misma. Y esos últimos años ya empieza como a decaer el asunto también por todo lo que implicaba, por todas las acciones jurídicas que estaban como alrededor de personalizar la marcha, de que la marcha tuviera un nombre, un dueño, y eso generó como un ruido muy mediático alrededor de los activismos y pues los comerciantes en ese momento tenían una fuerza, habían discotecas muy fuertes en la ciudad que estaban de alguna forma jugando alrededor de la marcha y entonces también un líder de los comerciantes, Humberto Tobón, asume que es importante que los comerciantes, que son quienes movilizaban en ese momento la mayor cantidad de personas, pues asumieran el control de la marcha. Y si la memoria no me falla, yo retomo, con el grupo LGT de Antioquia, retomo la marcha, en el año 2007, y la tengo, estoy al frente de ella durante ocho años. Y apareció la alianza, y de un momento a otro, ellos dijeron vamos a hacer la marcha, y ya bueno, que hayan dos marchas. Eso fue un enfrentamiento, yo digo que por liderazgos, egos, liderazgos. Nosotros lo estábamos haciendo y la gente creía que nos estábamos llenando de plata. Era como una competencia por hacer las cosas desde el punto de vista humanitario o desde el punto de vista económico. Y era una guerra constante, porque yo me acuerdo que eso era marchamos por la oriental versus marchamos por Cundinamarca, y eso eran los jingles, eso eran las redes, los eventos de Facebook, era un póster al lado del otro. La alianza movió todo para bloquear los carros del grupo LGBT y no los dejó movilizar con el tránsito. Y cuando finalmente yo me acuerdo que la primera carroza, que era la carroza de la X electrónica, en la que iba Paola Bustamante y el Clásico Herrera, recuerdo mucho ese momento, porque cuando empieza a salir esa carroza y empieza la movilización a salir con nosotros, pues dijimos como lo logramos, o sea, marchamos por Cundinamarca. Porque es que la marcha, pues una marcha, una movilización sin concepto y sin objetivo no es nada, es una fiesta y ya. Entonces creo que, que por lo menos, ese momento de la historia permitió que reconociéramos que la movilización era un gran instrumento que teníamos las maricas en este país para defender nuestros derechos. Pero que también es un espacio para todos y no es un espacio solamente con un objetivo en particular, sino con múltiples objetivos en los que el único beneficio debería ser la población LGBTI. Yo me acuerdo que en el 2014 hubo unos acuerdos comunitarios entre lo social y los comerciantes de barbacoas por la marcha y desde lo social la dimos toda para lograr la movilización, pero no hubo mayor respuesta desde lo comercial y precisamente desde ese año empezamos a juntarnos con otras mesas diversas de la ciudad. Recuerdo mucho la Comuna 8, la Comuna 13, activistas como Mauricio Alzate. Bueno, la Organización Social LGBT de Antioquia es una organización sombrilla, nosotros llamamos que una organización sombrilla que arranca inicialmente con el propósito de unirnos alrededor de la movilización social y que une a las mesas diversas, a una gran mayoría de mesas diversas de la ciudad alrededor de movilizar, desarrollar discusiones políticas, proponerle al gobierno acciones alrededor de descentralizar lo que siempre hemos planteado la política pública LGBT. Entonces éramos desde las periferias hablando de diversidad y llegando pues a un centro que en este caso era lo que llamaban antes el centro para la diversidad. El voluntariado nace inicialmente como el voluntariado de la Alianza Social LGBT de Antioquia, nace en el 2015 como con el fin de poder darle toda una fuerza y un capital humano a la movilización. Pues el movimiento social contaba con muchas ganas pero con pocos recursos entonces necesitábamos del recurso más importante para lograr la marcha y era de la gente. Entonces ahí nace como un ejercicio de voluntariado para la marcha que se sostiene en el 2015 y 2016 como un ejercicio netamente del festival. Después del 2010 hay como cierta solidez territorial o sea que estas organizaciones han hecho un trabajo importante y es permitir que a los territorios llegue esto se hable de esto y hay como una efervescencia y una ebullición de una serie de organizaciones de todo tipo. Que hay otro elemento muy importante la transformación de los movimientos recientes y ha sido las agendas políticas trans que no es que no estuvieran antes pero históricamente en el movimiento había existido como una preeminencia de la voz gay. Porque el movimiento social se ordena también en la idea de buscar la igualdad de derechos mientras que las travestis nos organizamos en la idea de la supervivencia. Sí, una apoyada apoyará que las personas se puedan casar que las personas puedan tener hijos pero nosotras justamente en lo particular teníamos que luchar y hemos luchado por el derecho a la alimentación. Entonces ha sido muy complejo y muy difícil la organización acá. Pero iniciamos con Transity en ese momento hicimos parte de la equipa como cinco y todavía incluso las he visto por ahí porque ya tampoco estamos juntas y después de Transity y las tensiones que se generaron generaron también en Transity hizo que pensáramos en Antioquia Trans. como que las lesbianas terminamos siendo una cuota en algunas cuestiones LGBT hegemónicas y ser una cuota para nosotras nunca es una opción ¿por qué? ¿cierto? Y además porque alguien tiene que ser cuota de alguien no generar una horizontalidad en las acciones directas para la población. Hay un montón de organizaciones desde el arte desde la academia desde la disidencia en general desde la performance desde la música desde hay un montón de organizaciones en la ciudad en el departamento como que ha ido creciendo. Colombia potencia de la vida. Colombia potencia de la vida.